96.000 hectáreas cultivadas que teníamos en el año 54, no sé cuántas quedan. Y la tierra abandonada, la limpieza del cupo, ¿quién la tiene que realizar? Y pareciera que todo recae sobre la espalda de aquellos que tienen la finca en producción, de que contribuyen financieramente al sistema, o sea, sobre poca gente. Nosotros en irrigación no tenemos una estadística de tierras abandonadas o en producción, hay otros organismos que llevan esas estadísticas, pero estamos todos de acuerdo que hay un 40% de abandono, con lo cual eso impacta directamente sobre el mantenimiento del sistema. Acuérdese que la ley de agua se basa sobre un espíritu de solidaridad, donde el vecino que no limpiaba su cupo penalizaba a un montón de otros vecinos aguas abajo. Entonces, o todos poníamos el hombro o el sistema se iba cayendo. Estamos en 2015 y el sistema se está cayendo, con lo cual nosotros siempre hacemos un llamado a la reflexión, hacemos un llamado a la responsabilidad y también a la obligación que tiene el regante de poder, de tener que participar en el mantenimiento de su hijuela. Tener la compuerta propia de la finca en condiciones, limpiar sus cupos, pagar el agua, o sea, hay una serie de obligaciones que vienen atrás de tener el agua que, bueno, nosotros nos estamos tratando de encargar de que todo el mundo lo sepa. En la década del 90 y a principios del siglo XXI, la gran crítica o el gran problema por un lado de las aguas claras y por otro lado la pérdida del líquido vital al no haber impermeabilización de cauces. ¿Se ha avanzado en los últimos años en la impermeabilización de los cauces? Bueno, el Departamento General de Irrigación tiene un fondo permanente del cual financia obras de todo tipo, así como hemos visto del mantenimiento del dique, también se invierte en impermeabilización. Las aguas claras han sido un problema, evidentemente no pensado cuando se hicieron los diques y que ha ido impactando en la pérdida del recurso, porque, digamos, el agua clara, además de la infiltración, permite el paso de los rayos del sol, con lo cual genera un crecimiento vegetativo adicional que no estaba en años anteriores. Todo eso atenta con que el agua llegue a la finca. La modalidad que se ha implementado en los últimos años es la de obras por administración y esto es un éxito porque se le ha bajado el dinero, el financiamiento, los recursos económicos a las inspecciones de cauces y son ellas, a través de mano de obra local o tomeros, ir ejecutando las obras sin tantos requisitos de una licitación pública, por lo tanto, con los mismos montos se hacen muchos más metros. Eso ha sido un éxito, se viene repitiendo año tras año, incluso se ha agregado una innovación que es hacer impermeabilizaciones realmente con otros materiales y con otras tecnologías, como ser placas prefabricadas o costras de hormigón de pequeño espesor, o sea, en definitiva, abandonar un poco lo tradicional, el hormigón armado, que es caro, e ir tendiendo hacia otras impermeabilizaciones que cumplen la misma función, digamos, impiden que el agua se pierda y se hacen más metros con los mismos montos. El tomero y el inspector tienen que ser una familia.